Rolls-Royce presenta la Metis Droptail, una impresionante obra maestra de carrocería que celebra la herencia cultural, el legado familiar y las pasiones personales de su cliente. El Ametis Droptail es una expresión verdaderamente elevada de arte aplicado, encargada por un mecenas cuyo negocio familiar ha pasado de ser una boutique de piedras preciosas a una corporación multinacional con intereses diversificados. Excepcionalmente viajado, formado internacionalmente y verdaderamente global en sus inspiraciones, el cliente es un mecenas establecido de las artes, cuya colección de joyas preciosas, importantes automóviles y obras de arte contemporáneas se encuentran en un museo privado especialmente. El mecenas encargó a los diseñadores de Coachville que crearan una expresión elegante del droptail inspirada en la gema amatista, la piedra de nacimiento de su hijo y un símbolo perdurable de pureza, claridad y resistencia. Temas que se exploran a lo largo de este excepcional automóvil con extraordinaria profundidad. La pasión del cliente por el arte silencioso y los adornos sutiles es lo que define a Metis Droptail una proyección de verdadero conocimiento que recompensa a quienes lo estudian con detalles totalmente seductores. El Rolls-Royce Ametis Droptail fue presentado a su cliente, a sus familiares y amigos en un evento privado en Gastat, Suiza, una región de particular importancia para el patrocinador.